de Nuevo Aredo. Hablar de Nuevo Aredo y su vida nocturna tenemos que hablar forzosamente de un lugar con más de cincuenta años de historia, el Taurino Bar. Imagínense nada más cincuenta años, estuvo cerrado por una pequeña temporada, pero este próximo viernes diecisiete de mayo, reabre sus puertas este maravilloso lugar con tanta historia como lo es el Taurino Bar en Juárez diecisiete cero siete aquí en Nuevo Aredo, este próximo viernes en punto de las doce PM estará reabriendo sus puertas este bar con tanta historia, el Taurino, que lo sabemos, se creó por su nombre, por estar tan cerca de la plaza de toros, justo aquí en la calle Juárez. Si tiene oportunidad, déjese venir este fin de semana y descubra por qué el Taurino Bar es el mejor lugar en Nuevo Aredo, por algo tiene cincuenta años en nuestra ciudad, por algo tiene conserva su barra, su en sus paredes parte de su historia, de su nombre, y de por qué el Taurino Bar simplemente es la mejor opción para que este fin de semana y todos los fines de semana tenga una opción para divertirse sanamente, tranquilamente, en lugar tranquilo, cómodo, acogedor, y con muy buen ambiente. Próximo viernes diecisiete de mayo, los esperamos en esta reapertura oficial del Taurino Bar con las bebidas promociones que usted debe conocer y debe, por favor, probar. Anótelo en su agenda. Próximo viernes diecisiete de mayo, Taurino Bar regresa junto con usted para pasar una noche inigualables. Cambio y fuera.